En primer lugar queremos, en nombre de la Cámara de Comercio y la Asociación de Comerciantes a nivel del país, llámese la Federación Unida de Comerciantes, agradecer al señor Presidente realmente por atender a nuestra petición, vista la situación que está viviendo el comercio micro y pequeños empresarios de la República Dominicana, en tal sentido a partir del día de hoy, ya se reaperturan la gran cantidad de negocios que se mantenían cerrados. Ciertamente que debemos tomar la medida del lugar, no coger esto como que la situación de la pandemia ya finalizó. Es bueno que escriban en letra negrita que la pandemia se mantiene, el virus se mantiene activo. Por tal razón, el comercio organizado de la República Dominicana le hace un llamado a todos nuestros colegas comerciantes y empresarios a tomar la medida del lugar. Ciertamente cumpliendo los protocolos que hacía anunciado el Ministerio de Salud Pública. Y además también la Federación Dominicana de Comerciantes, el comercio organizado de la República Dominicana, también ha lanzado informaciones del protocolo que tenemos que darle continuidad. Ciertamente que todos conocemos la protección que debemos utilizar. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de que esto no vuelva hacia atrás y que la pandemia que está de una forma controlada básicamente en el país y lo que concierne a San Francisco de Macorís, hay un equipo de hombres y mujeres trabajando para evitar que realmente vuelva hacia atrás la situación que hemos vivido. Lo que tenemos que tener los ciudadanos únicamente es el compromiso de la responsabilidad ciudadana para que esto realmente continúe de la manera que aún se mantiene, que está prácticamente controlada a nivel del país.